No, 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 bueno, pues, ok. Y bolsotas, y bolsotas. Esto trae nada más unos calzoncitos, tío. Oye, y ni siquiera eso tampoco. Porque no usas. Porque no usas. Yo no lo hago, la verdad, siempre compro con don, ¿cómo se llama? ¡Ah, Dios! No, con don Martínez, pero no los usas. Ah, bueno. ¿Qué te pasa? No, perdónenme, señorita, señorita, señoras. A ver. Seños, porque para no meternos en bronca. Ok. Ustedes son compulsivos para comprar. Ustedes, cualquier barata, es que estará barato. ¿Y para qué lo quieres? No sé, pero estará en oferta. ¿Sí o no? No. ¿Pero necesitan algo? También lo tenemos todo en la bolsa. Oye, necesito, no sé, una aguja con hilo. Tenemos una bolsa. No, no, no. Exacto. Sí, pero para nos distraernos. Estamos prevenidas. No, ¿qué prevenidas? Estamos vivos. Prevenidas con 80 pares de zapatos en tu closet, ¿no? ¡Para en el maldito! ¡Para en el maldito! Ah, ah. Otra cosa que acabas de decir, muy real. ¿Qué? Si sales de vacaciones, vas de descanso, Ajá. Si tú llevas una maletita, es más, un moralito. Ahí vas con tu moralito. ¿Por qué? Porque tienes que cargarles las 44 maletas de tu mujer, díjate. Es que mira, las mujeres, tenemos, o sea, somos organizadas. Los otros no tienen. Exactamente. No. Ahí lleva razón porque se se ocupa en tu closet para organizar el otro closet que está en el hotel, fíjate. O sea, una maletita llevamos las cinturas, el otro llevamos los zapatos. Mira, llevan, estas chanclitas rojas son, y este vestidito, y este gorro para desayunar. Sí. Luego, esta blanca y esta azul para meterlo en la alberca. Sí. Y lo que es de la alberca, me pongo la rosa con el morado. Bueno, aquí me gusta más. Y así todo el día. Pero como lo están diciendo Bucherito, de repente hay cuatro vestidos, y estos vestidos, por si los llegamos a necesitar, por si vamos a una discoteca, o por si vamos a... Al final de cuentas, nosotros lo hacemos para complacerlo. y eso no es lo que pasa ¿no? Salud Ay Twice la diversión óia Cállate es la perfección ¡Eso es la orden!" no es regla para ustedes ¿Y cómo haces? estoy de acuerdo los voy a arreglar pero a los ciertos Ah,pero no dice nada cuando nos compramos los, los, K los, los, los... los changuitas Ah, ¿si? �을 ¿porque no ocupan espacio? ...¡ puntaintina! porque no ocupan espacio Sí ¿es como no? Sí, je, je, 여, sir Si vieran, yo tengo, en el vestidor, que es más o menos como de este tamaño. Si vieran en el vestidor de su casa, que los invito cordialmente para que lo vayan a descubrir toda la cosa. Está atrás de la caballerita. Cerca del campo de gol. Nosotros levantamos, salimos a la cámara, agarramos el carrito de gol para ir a hacer el baño. Pero yo cuando se me me era en la cama, no hay barrio. Entonces, aquí no yo. El clóset, el clóset. El clóset, el clóset. A otros que le bajo la tanga. No, 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 no. Es otra cosa. Estamos hablando de la tanga. Ustedes ven todo lo roperío que tiene mi mujer, pero son las tres cuartas partes del vestidor. Y todavía, mi cuartita parte es del vestidor así. Ay, no seas así, guárdame esos tres abrilitos. Tú llevas razón porque mi mamá y mi papá están igual. ¿Verdad? Mi mamá tiene toda su parte así y mi papá tiene un cajón. ¿Sí o no? Ay, no, no seas así. ¿Viste cómo dijo Tania? Mi mamá tiene todo su parte así y mi papá así. Por eso, por eso está lista mamá. Su papá ya es chico. Bueno, es que... Mi papá es joven. Pero eso es toda la razón. La música se invita a seguir comprando.